Día por medio hay un robo seguro. El domingo, para amanecer el lunes a la madrugada, le robaron todo, la batería, la auxiliar, todo lo que había dentro del auto a mi hijo. Y no es la primera vez, era tercera vez que le roban. Y acá la chica, que ahora no está, le robaron todos los caños hidrobrón del tanque de agua, hicieron un desastre. Y siempre, siempre a los autos del vecino, que tampoco no está, le robaron la batería del auto en un segundo, que no alcanzamos, escuchamos el ruido, cuando salimos ya no estaban. Así que los hechos de robo siempre. Es un barrio muy inseguro. Un barrio muy inseguro, la policía no está presente nunca, vos no vas a ver un móvil policial que pase por acá, vos no lo ves. Cada denuncia que hacemos queda en la nada. Porque, no sé, tiene que haber alguien muerto, alguien, no sé, para que te lleven la punta, no sé qué tenemos que hacer. La verdad que no sé. Ustedes ven las cámaras de seguridad, se ve a las personas, ¿pudieron reconocer a los ladrones? Algunos sí, los reconocimos. Sabemos a dónde viven y todo. ¿Son de la zona? Son de acá de la zona. Los que roban las baterías de los autos son pasando la vía, pasando el distrito. Y lo que roban, que pasan, viven acá, creo que tirotearon una ferretería, ¿no? Enfrente de la ferretería que tirotearon el año pasado, ahí enfrente viven los delincuentes. Pero nadie hace nada. ¿Viven con miedo? Sí, sí. Te digo que cuando yo salgo, aviso a mi hijo y a mi hija que salgo sin celular, que no llevo celular, que no llevo nada. Porque no puedo, tengo miedo. Sinceramente, tengo miedo. Tengo más miedo del robo que la pandemia.